Bien, pues en este ejemplo lo que vamos a hacer es ver cómo hacer animaciones sin tener que programar con javascript, únicamente utilizando etiquetas del css. Lo primero que vamos a hacer es definir un bloque dentro del html y darle un nombre. Por ejemplo le vamos a llamar Juan a un bloque de tipo div. Nos vamos a ir acto seguido al css y vamos a definir el estilo de este bloque llamado Juan. Lo primero que vamos a hacer es decirle que la posición es absoluta para que podamos moverlo por la pantalla. Le vamos a establecer un tamaño que van a ser 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto. Le vamos a establecer un color para poderlo diferenciar del fondo de la pantalla y en este punto deberíamos de ver aparecer el div. Vamos a jugar también con las propiedades del left y del top que como sabéis son la posición. El left es el número de píxeles que hay desde el borde de la izquierda y el top el número de píxeles que hay desde el borde de arriba. Si variamos este left pues podéis ver que se mueve hacia la derecha y si variamos el top pues como podéis ver baja para abajo. Bien pues para hacer una animación lo único que vamos a tener que hacer es definir dos propiedades aquí. Una es AnimationName que nos va a permitir darle un nombre a la animación, le vamos a llamar Anim1 y el otro es el AnimationDuration que es la duración que va a tener esa animación. Es decir, esa animación se va a completar en 4 segundos. Acto seguido, en la parte de abajo vamos a definir utilizando la etiqueta KeyFrames la animación 1 y esta animación va a constar de dos fases. El from que es el estado inicial y el to que es el estado final. Entonces en 4 segundos va a pasar del estado inicial a el estado final. Y dentro de este from o de este to podemos cambiar cualquiera de las propiedades del estilo del div que hemos definido previamente. Por ejemplo, vamos a cambiar el background color y le vamos a hacer que pase de rojo a verde. Y como podéis ver en 4 segundos pasa de rojo a verde. Si le decimos que nos varíe también, por ejemplo, el valor de la izquierda, pues lo que vamos a ver es que el elemento, el cubo, se va a mover de izquierda a derecha. Y al mismo tiempo va cambiando de color. Dentro de esta definición de los KeyFrames podemos hacerla así, con un from y un to, las propiedades de inicio y las propiedades de final. O podemos definir una serie de fotogramas intermedios utilizando el tanto por ciento cero en vez de from y el cien por ciento en vez del tú. Entonces le establecemos el valor en atributos al inicio de la animación, al punto cero de la animación y al punto cien por cien de la animación. Y aquí en medio, pues por ejemplo, podemos definir en el punto cincuenta de la animación que queremos que pase por un estado intermedio donde el color es azul. Entonces lo que tendremos es que pasa de rojo a azul y de azul a verde. Todo eso en los cuatro segundos que habíamos indicado en la parte de arriba. Estas dos propiedades me definen la animación. AnimationName es el nombre de la animación que va a ejecutar y la duración, que es la siguiente propiedad que hemos visto. Existen algunas propiedades más que podemos utilizar como el AnimationDelay, que es el número de segundos que tarda en iniciarse la animación. Por ejemplo, dos segundos. En el momento de cargar la página, estará dos segundos parado y acto seguido, inicia la animación. Otra propiedad que podemos cambiar es el número de iteraciones. IterationCount, donde le podemos decir que queremos que se repita la animación tres veces. Pues hará una, dos y tres. Y agarra está quieto. Le podemos decir también que sea infinito. Y entonces estará repitiéndose como un bucle de forma iterativa todo el tiempo. Al mismo tiempo, lo que podemos cambiar es el timing de la animación. El timing de la animación es la velocidad a la que sucede la animación. Por ejemplo, si hacemos un timing lineal, va a ir a velocidad constante todo el tiempo. Si le ponemos, por ejemplo, un Easy In, lo que va a hacer es que va a acelerarse, empieza lento y acaba acelerándose al final. Si le decimos un Easy Out, lo hará al revés. Como podéis ver, va más lento al final. O podemos escribir un Easy In, Out, que lo que hará será suavizar tanto el inicio como el final. Cuando hacemos animaciones, hay un par de propiedades que son bastante interesantes, que hasta ahora no las habíamos tocado. ¿Qué es la propiedad Transform? La propiedad Transform me va a permitir transformar el canvas con una serie de transformaciones visuales, como pueden ser el Rotate. O el Scale, que me va a hacer que se haga más pequeñito o más grande, en función del porcentaje que le pongamos. En este caso lo vamos a poner a un 10% de su tamaño inicial. O podemos utilizar también el Skew. Que lo que hace es una deformación. O Silencio, que lo había dado, voy a darle encima a la serie de transformaciones de la línea. O él se enfoca con una serie de charlamadas. O sea, va a girar últimamente muy importante, pero que lo va a generar es un par de coche. Compriega, baja, 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 baja. O vamos a meter.